Volver a revisar lo que hemos vivido y estar registrado como archivo audiovisual de la provincia. Hacer hoy el ejercicio que el tiempo hará mañana sobre nuestras acciones. Pensar y decir de lo que nos ha pasado, cuál será el balance que dejó la historia. El tiempo lo dirá. Una revisión a nuestra historia y nuestra televisión. En 1918, el alemán Emilio Werner forma la sociedad anónima Molinos Fénix. Cuando ya su empresa contaba con establecimientos en San Urbano, Río Cuarto, Venado Tuerto y Villa María. Poco tiempo después, Werner anexaba las plantas harineras de General Pico, General Villegas, Cañada Verde, Villa Mercedes, Glaborde y América. Transformándose así en la tercera en la producción de derivados del trigo durante las décadas del 50 y del 60. La ciudad de Villa Mercedes tenía un molino harinero que pertenecía a la firma Tazara y Compañía. Ubicado sobre calle Córdoba, con fachadas sobre Mitre y Pedernera, y se dedicaba a la producción de harina en Granel para la ciudad y la zona de influencia. En 1920, Emilio Werner compra este molino a la firma Tazara y empieza a trabajar en el ramo y a su vez adquiere el predio en la zona estación, junto a las vías del ferrocarril, donde comienza a construir la nueva planta para desarrollar sus actividades durante 65 años. En 1987, la firma quebró. Con la desaparición del desarrollista alemán y el cambio de rumbo en la industrialización del trigo, la firma fue perdiendo sus plantas y actualmente solo conserva sus establecimientos de Villa María y Laborde, que siguen siendo tan prósperos como antaño. En el año 2005, el gobierno de la provincia llama un concurso nacional para la intervención del edificio patrimonial del viejo Molino Fénix, en la ciudad de Villa Mercedes. Conformamos un equipo que estaba determinado por un arquitecto local, que era el arquitecto Jorge Marcos Rolando, de acá de la ciudad de Villa Mercedes, y nos asociamos a un estudio en el cual yo formaba parte de la ciudad de Córdoba, para conformar un equipo que debía hacer frente, en cierta forma, a una idea para resolver el problema que tenía este edificio con respecto a su ubicación y a su relación directa con el barrio Estación y la calle Angot. La propuesta presentada, que fue ganadora, ya que recibimos el primer premio, lo que hacía, en cierta forma, era integrar el edificio a todo el barrio Estación, ya que originalmente todo este predio estaba cercado por tapias y hasta los propios habitantes de la ciudad de Villa Mercedes no conocían lo que había adentro, más de lo que se elevaba por encima de las mismas, que eran los edificios y los hilos que formaban parte del complejo principal que tenía este sector. La apertura de esta intervención, que hizo realmente que se incorporara el edificio a la ciudad, que realmente todos pudieran conocer lo que había adentro, el rescate de los mismos y principalmente la generación de un parque urbano, que al día de la fecha es uno de los más importantes de la ciudad, fue lo que realmente valorizó el jurado, para darnos el primer premio. Lo que nosotros vemos al fondo es la primera etapa del proyecto, que es la puesta en valor de un sector del viejo edificio histórico de los Molinos Fénix, donde se tenía que resolver un edificio nuevo que respondía a lo que es la industria de la música en la ciudad de Villa Mercedes, que es lo que se dio por llamar la Casa de la Música. Bueno, esta primera etapa tuvo una duración de casi dos años y el valor que tenía era la recuperación de lo que eran las unidades habitacionales y de gerencia que tenía el edificio histórico y de la empresa Molino Fénix en la ciudad de Villa Mercedes. En general el edificio tenía que responder también a espacios que tenían que tener mucha iluminación, ya que los músicos debían pasar demasiadas horas grabando y necesitaban que los espacios de recreación y descanso tenían mucha iluminación sin tener que salir del edificio principal. Después lo que es también muy importante para el edificio, como dije, es la recuperación del sector histórico, donde eran las unidades habitacionales y la administración del Molino, donde se recuperó prácticamente la totalidad del edificio, los pisos originales de madera, los techos originales de tirantes de madera y de ladrillo. Y lo que se realizó también fue un revestimiento de algunas paredes con los adoquines de caldeno originales del viejo Molino, que ya que no iban a ser utilizados en la segunda etapa, se recuperaron y se utilizaron en el revestimiento de varias paredes dentro del edificio. La segunda etapa de la obra incorporaba la recuperación prácticamente del otro 70-80% del edificio del viejo Molino Fénix. Esta etapa tuvo la característica de que realmente el mayor porcentaje es un porcentaje de puesta en valor. Y era la nave, la nave principal donde se hacía el almacenamiento y la producción que realizaba esta empresa y realizó desde principios del siglo pasado. Lo que se hizo fue recuperar en una primera etapa los galpones originales de almacenamiento. El galpón menor, que se puede decir que era de depósito, se incorporaron las funciones de cines, o sea, tres salas de cines con capacidades de 150 butacas cada uno y todas las circulaciones necesarias para el funcionamiento de este programa. El galpón más importante también de depósito y de embolsado que tenía el Molino se lo rescató para lo que vendría a ser el actual centro de convenciones que tiene este complejo, que tiene una capacidad de más de 600 personas. Tenía que ser un espacio de multiuso, ya que podía haber obras de teatro, pero al mismo tiempo tenía que haber actividades relacionadas con escenas o eventos de distintas características. Puntualmente este sector lo que se hizo fue una intervención muy especial porque era necesario dejar en cierta forma como una impronta de lo que era el edificio original. Entonces se rescataron sectores que quedaron prácticamente con los materiales originales, materiales a la vista originales del edificio. Se rescataron los pisos que eran de madera, como de adoquines de madera, se los rescataron totalmente, se los volvieron a colocar, igual que los techos, y se incorporó un material que era en el hall principal, que es el material característico de la provincia, representativo, que es el marmolónix, que se lo utilizó en un volumen de más de 10 metros de altura, pasando a ser, si se puede decir, la intervención con este material más grande que hay en el país y obviamente en la provincia. En este momento estamos situados en el hall central de ingreso a la sala de convenciones, con la pared de mármolónix, que realmente categoriza y simboliza todo el complejo, la belleza de este complejo, la concepción arquitectónica de este complejo, que ha sido premiado internacionalmente, tiene premios iberoamericanos, nacionales, al proyecto de reforma, al proyecto de recuperación de este edificio, por la vanguardia del proyecto arquitectónico que se llevó a cabo. Realmente creo que nadie que haya pasado por aquí no ha quedado maravillado de lo que es el complejo Molino Fénix en Villa Mercedes. El sector que estamos viendo de fondo es el rescate en otra etapa de lo que vendría a ser un sector del Molino original, que tiene una impronta, le damos por llamar ladrillera, muy inglesa, donde se lo rescata a nivel estético en su totalidad e interiormente se lo adapta a distintos pisos y oficinas, en el que están funcionando cinco niveles de oficinas con acceso a través de un ascensor vidriado panorámico. Por último, se interviene el complejo de silos, que es el despósito antiguo de granos que tenía el Molino. Esta intervención no solamente tenía que ser una intervención funcional, sino también estética, ya que la imagen del Molino está directamente arraigada a lo que es este edificio, no solamente en el famoso tema de la calle Angosta, sino también para la imagen que tiene todo el barrio de estación en la ciudad de Villa Mercedes. Lo que se hace es adaptar los espacios interiores generando cuatro espacios para actividades recreativas o gastronómicas y de bares, con sótanos y hasta dos niveles en algunos sectores, y exteriormente se interviene haciendo como una especie de explosión de estos silos, que realmente le ha dado como una importancia al sector muy representativa y muy destacada para el edificio. De noche, estas placas son iluminadas en distintos sectores y parece que se están como desprendiendo de estos cilindros. ¡Suscríbete al canal!